Queremos también pedir a los ayuntamientos que tomen iniciativas frente a las entidades financieras que mantiengan los desahucios, entre ellas contemplamos la retirada de los depósitos de cada ayuntamiento. Al margen de maniobra que cada municipio pueda tener para que en función del comportamiento de las entidades financieras en su municipio pueda tomar decisiones en relación con los depósitos financieros que todos los ayuntamientos tenemos como fondos de tesorería, por ejemplo. Eso sería evidentemente una posibilidad, claro. Bueno, no lo descartamos, desde luego. Nos parece que cuanto más sumemos en este sentido de grupos políticos, pues sin duda alguna los afectados por los desahucios sufrirán menos y tendrán más posibilidades de haber resuelto sus problemas. Bueno, este es un conjunto de iniciativas que para nosotros son un marco de trabajo, es una declaración que, como les decía, trasladaremos a los distintos alcaldes y a nuestros grupos de concejales en los distintos ayuntamientos de este país y que pretendemos que se conviertan en la voz de los socialistas, la voz institucional de los socialistas, frente a lo que consideramos un drama y una injusticia a la que la política y las instituciones tenemos que poner freno. Esta es nuestra propuesta. Gracias. 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 Gracias.